Vamos con Simón Oliveros, desde San Miguel. Exactamente, Soledad. Adelante. ¿Te gustan las trufas? San Miguel. Me encantan las trufas. Bueno, te tengo una que es diferente. Acá está la trufita que es la mascota de estos chiquillos. Extraordinaria, miren. Oye, cuando llegó para acá, no sabía poner celosa la señora, pero todas las chiquillas del local hicieron así. ¡Ah! Porque es una ternura que entró el amigo con la jaulita y es extraordinario. Oye, ¿cómo se llama este hurón, esta trufita? La trufa se llama, es nuestra mascota. Ella la teníamos hace más de tres años, que está con nosotros y es nuestra compañía, en verdad, en la casita. Así que... Muy linda. Sería la coincidencia que tuvimos que venir con ella, pero nos acompaña y claro, siempre que salimos es como, ¡ay, hurón y todo! Pero en verdad, es una excelente mascota, es una excelente mascota. ¿Por qué la traen hoy día? ¿Una cábala o porque estaban haciendo otra cosa? ¿Qué te dijeron que la acompañaron? No, estábamos celebrando mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! De anoche la apareció de mi papá en la isla de Maipo y claro, no alcanzábamos a ir a dejarla y venir para acá a votar. Así que tuvimos que pasar con la trufita. Oye, llegaron al límite. Oye, pero la trufa no solo tiene buena fama, porque me contaron los chiquillos que les tenía un sofá para la historia, ¿es verdad, no? Que se lo come por dentro. Sí, ya preferible dejarlo así porque así le hemos retapizado, compramos un nuevo sofá y no, tiene como un toque con los sofá y araña y todo el cuento. Se pasaron por la buena onda y por esperarnos. Ah, nos despedimos de trufita. Qué bonitos estos burones. Ah, no había tenido nunca la posibilidad de estar tan sexto uno de ellos. Oye, chiquillos.